No llores ahora, tontina. Bastante guerra has dado. No. Decir que ha sido una bonita congestión lo que has tenido. No veo que puede haber de bonito en una congestión como no sea porque era tuya. Tendremos que hacer que papá publique un gran editorial en su periódico. Los prodigios de la medicina moderna. No saben lo que curan ni siquiera cuándo lo curan. Me río de los hombres y de su experiencia. En cambio, las mujeres... ¿Helen? ¿Helen? Capitán... ¡Ven! ¡Corre! ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Caiti! ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Caiti! ¡Corre! Mírala, no puede ver. Fíjate en sus ojos. ¡No ve! ¡Caiti! ¡Ni oye! Al gritar yo ni siquiera parpadeado. ¡No ha movido ni una pestaña! ¡Caiti! ¡No! 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 ¡No puede! ¡Caiti! ¡No puede oírte! ¡Aaaah! ¡Caiti! ¡Ah! 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 Buena chica. ¡No, quieta! Tienes que aprender a tener templanza. Mala chica. Mala chica. Buena chica. Mala chica. Muy buena chica. Buena chica. ¡Aquí! ¡Bombea! ¡No, mamá no está aquí! ¡Bombea! ¡Bombea! ¡A-G-U-A! ¡Agua! ¡Tiene un nombre! ¡A-G-U-A! ¡Bombea! 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 ¡Señora Kelly! ¡Señora Kelly! ¡Señora Kelly! ¡Señora Kelly! ¡Madre! ¡Papá! ¡Ha comprendido! ¡Señora Kelly! ¡Feliz! ¡Aguien va a Gothados! consciousness y HPJPURBBB. A pie que seoye en Hermes! ¡H embarrassed a la misma presencia de